A ver, nosotros como Fundación Sociedad Portaria Santa Barça tenemos un proyecto educativo muy importante. Esta es una de las escuelas que venimos aportando y apoyando en todo este proyecto educativo. Proyecto que va en programas de apoyo a la infraestructura, entrega de escolares, entrega de bebetecas y bibliotecas. Esta es un mejoramiento de la calidad educativa del plantel. En esta oportunidad lo que hicimos fue buscar un aliado estratégico como fue Fundación Telefónica. Participamos para beneficiar a esta comunidad y a esta institución puntualmente con el aula virtual. Y gracias a Dios fuimos escogidos para colocar el aula virtual aquí en el Colegio Alfonso López y es maravilloso. ¿Cuántos niños se están viendo en la institución? 880 tienen esta institución, son 880 niños que van a poder disfrutar de la colectividad de los computadores y de todo el resto de beneficios que gracias a Dios van a venir y jalonarse a través de que se instaló el aula virtual. Precisamente, técnicamente, ¿de qué equipo y de qué sistema consta el aula virtual? Bueno, esa parte puntual, yo sí les agradecería que se la preguntaran a la Fundación Telefónica y a los... Pero lo que entiendo puntualmente es la colectividad total en los programas para un mejor aprendizaje de los chicos. Bueno, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Gracias. Bueno, para nosotros significa una oportunidad para poder reafirmar nuestro compromiso con la educación. Nosotros creemos que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Y para poder impactar la educación creemos que lo digital es un elemento bastante importante. El uso de tecnologías, de la información, de las comunicaciones en la educación va a permitir no solamente mejorar su calidad, sino también la escalabilidad, que cada vez sean más las personas que puedan acceder a todas las herramientas que otorga el mundo digital para la educación. ¿Cuál es el aporte que está haciendo Telefónica Movistar a este programa? Bueno, nosotros, Telefónica Movistar y la Fundación Telefónica viene desarrollando a lo largo y ancho del país aulas digitales. Esta es el aula número 93, en la cual nosotros, además de entregar una dotación de obra digital para que los niños tengan acceso a internet de computadores. Y lo más importante para nosotros es que dejamos instalada una plataforma, una plataforma de Fundación Telefónica que se llama WICLAS y que le permite tanto a los niños, a los docentes y a los padres de familia tener acceso a recursos para poder mejorar sus competencias digitales. Competencias digitales que le va a permitir mejorar en habilidades relacionadas con el lenguaje, con las matemáticas, con la ciencia, con la tecnología. A los docentes para mejorar e innovar en su práctica pedagógica a partir de recursos que tiene esta plataforma. Son plataformas que se quedan, nosotros damos un acompañamiento, una formación y nos quedamos también. Y esto, sin duda alguna, va a impactar para bien el desarrollo de los niños que se van a incorporar mucho más rápido en todos los retos que tiene la vida digital. ¿Qué otros proyectos importantes tiene la Fundación Telefónica para el transcurso de este año? Bueno, para el transcurso de este año nosotros esperamos beneficiar alrededor de 580 mil personas. Nosotros vamos a tener presencia en los 550 municipios del país. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros programas. Nosotros tenemos programas en materia educativa, tanto para los niños, los docentes y los padres de familia. Y este año, obviamente, también lo estamos haciendo con un programa que es muy importante para nosotros, que se llama Aulas en Paz, con un aliado estratégico que tenemos para su desarrollo, que permite llevar a los niños y formar a los niños en las competencias socioemocionales para evitar mitigar la violencia en los salones de clase. Este es un programa que también forma a los docentes, forma a los padres de familia y obviamente a los niños les permite solucionar sus problemas, evitar el matoneo en las clases y sobre todo una convivencia sana y en armonía en el aula de clase. Si hay otros colegios que quisieran vincularse a la Fundación, ¿cómo podrían hacer eso? Pues nosotros en nuestra página tenemos toda la información. Ahí nos pueden contactar de la manera que más fácil les quede. Buscamos siempre contar con socios locales y en este caso, como hace el caso de Santa Marta, tenemos un socio local que es bastante virtuoso y que tiene programas muy buenos como la sociedad cultuaria a través de su fundación local es bien importante para nosotros.